Muy buenas tardes para todos los habitantes de nuestro municipio, quería informarles que de acuerdo al compromiso que adquirimos directamente la administración municipal, optó por gestionar una maquinaria adecuada para hacer el mantenimiento efectivo como debe ser de todas las redes de acueducto, alcantarillado y sumideros en nuestro municipio, para garantizar que las redes no colapsen y por supuesto mantener al día estos mantenimientos que a partir del día de hoy se vienen presentando en nuestro municipio. Mañana llegará otro Váctor gracias a la gestión que realizamos con el gobierno departamental y el compromiso por supuesto de nosotros hacia la comunidad es irrestricto para garantizar el buen servicio que los habitantes se merecen. Por eso le agradezco enormemente al gobierno departamental por habernos prestado unas máquinas que garanticen en realidad que el mantenimiento se haga efectivo como lo hemos venido realizando durante la jornada del día de hoy y hasta el fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias.